Empezamos el tema número 3, integrando áreas de gestión educativa. Bienvenidos al Nanocurso Softwares para la gestión de organizaciones educativas. La gestión y administración en las instituciones de educación superior son una de las áreas que requiere especial atención, ya que se busca contar con una eficiente organización tanto en el nivel académico, pedagógico como administrativo, que no sature a los directivos de las instituciones. La gestión educativa está conformada por tres dimensiones. La dimensión pedagógica curricular, que se enfoca en las prácticas docentes y los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. La dimensión administrativa financiera, que se enfoca en la administración de los recursos económicos, materiales y gestión humana. La dimensión operacional, que se encarga de los procesos rutinarios relacionados con el funcionamiento del centro educativo, sus redes y centros de operación. Dicho de otra forma, la gestión educativa hace referencia a la relación entre estructura, estrategia, capacidades y objetivos de la institución. Para garantizar una óptima gestión que genere valor en la institución, su personal administrativo y académico debe tener un conocimiento profundo acerca de la misma, es decir, conocer cada una de las áreas de trabajo, aprendizaje e interacción entre los grupos de interés que son la misma comunidad académica. Hoy en día, estamos en la llamada revolución industrial 4.0, que no es otra cosa, sino la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, en cualquier ámbito organizacional al punto de acoplar a todos los procesos, herramientas y recursos tecnológicos. Estas herramientas digitales también son utilizadas por los directivos y docentes de las instituciones. Los avances tecnológicos nos están facilitando el tránsito de los sistemas antiguos de gestión hacia la utilización de plataformas especializadas para administrar, proteger y acceder a toda la información relacionada con la administración educativa. Pero, ¿qué es un software o plataforma de gestión educativa? Se trata de plataformas ERP, Enterprise Resort Planning, que usan las organizaciones para mejorar su gestión empresarial. Estos ERP se componen de varios módulos que administran cada área o unidad de negocio, automatizando muchos procesos internos que se comparten en línea. Estas plataformas ERP permiten a los centros educativos gestionar procesos académicos, administrativos y de comunicación, llegando incluso a contar con aplicaciones que facilitan su uso desde dispositivos móviles o desde la nube. En el próximo tema hablaremos de soluciones tecnológicas y analizaremos algunos software para la gestión educativa. Nos vemos.